Primer mensaje. Manteneros. Y manteneros en cuatro cuadrantes. Primer cuadrante, el físico. De 0 a 20 años crece. De 20 a 40 baja y a partir de 40 cae en picado. ¿Vale? Esto es medicina pura. Yo me dedico a esto. Y tonterías no quiero. Porque cuando alguno le hace... lo que estamos haciendo es fastidiar la vida. A partir de los 35 años se toman complementos vitamínicos. ¿Vale? Metacarroteros y antioxidantes. Es obligatorio una hora de deporte al día. ¡Obligatorio! Y yo os juro que si lo hacéis, aumentará vuestro rendimiento, vuestra capacidad de éxito, vuestra felicidad y el resultado de vuestros negocios. ¿Me entiendes? Hay algo que está por encima que nada, que eres tú. Nadie te va a querer nunca más de lo que te quieras. Nadie te va a respetar nunca más de lo que te respetes. No le puedes decir a tu pareja que es lo más importante de la vida y ponerle un cerdo encima. ¿Vale? Segunda, ¿cuál mensaje? El intelectual. No tengo tiempo de explicaros nada. De 0 a 3 años hace el 65% de los conocimientos. De 3 a 6 el 95. De 6 a 12 el 98. Y a partir de los 12 años se mueren 12.000 nombres por día. Estudiad y leed. No os atocinéis. ¿Vale? Una persona que no leen o estudia a los 20 años es un arterioscolótico mental. Y aunque quiera ya no puede. ¿Vale? Y no se puede vivir 80 años con un idiota. Se lo debéis a vuestra pareja y se lo debéis a vuestros hijos. Leed, leed, leed. Es lo único que tenemos hoy para frenar Alzheimer. Tercero. El cerebro límico. La amígdala. Volver a bailar. Cantar. Saltar. Abrazar. Tocar. Salir. Volver a animarnos. Poneros guapos y iros de compras. Iros de compras. Si te ves feo, vete a la peluquería. Y se ríde más el día que vas a la peluquería. Se ríde más. Estoy diciendo en serio. Él le apasiona la vida. Y os pido un favor. Seguid vuestro corazón. Nunca os adicionará. Pero cuando vuestra razón os diga una cosa y vuestro corazón otra, seguid el corazón. No vendáis vuestra vida.